Meditando solo, bajo psicotrópicos, la música conduce a un trance psicodélico Fluyo en el universo, vivo agradecido, pongo energía a mis versos Y esto, es pa' esquizofrénicos, para lo que la música encuentra su analgésico Y respeto, para quien no se engaña, para eso que la vibra, la vota en donde vaya En un momento de meditación, rodado de universo, viviendo en su interior Habitando en este cuerpo y en esta dimensión, canalizo mi energía, pasa a ver la dirección Como en la habitación, pidiendo revelación, la más grande energía, la revolución Mi misión, es la del viajero, recorrer el mundo entero, creer en mi primero Fluyendo como el ave, viaja por el cielo, fluyen mis pensamientos y mi lapicero Estoy agradecido, ve me toco desde cero, no pido la riqueza, gracia, por lo que quiero y lo que quiero Te agradecer, por poder nacer, por poder crecer y ser, por atardecer, un nuevo amanecer Por tener una persona que me quiera al parecer, y todo aquello que aprendí a hacer No solo de pan, vivirá el hombre, adentro está la luz, que la verdad te esconde Y en donde, busca la que ella responde, y en donde, adentro de ella se esconde Energía cuántica, úsalo en tu ética, siéntelo en mi métrica, sabiduría mística Sociedad patética, la conciencia en práctica, pa' no ser una réplica, esta es mi temática Y meditando solo, bajo psicotrópicos, la música conduce a un trance psicodélico Fluyo en el universo, vivo agradecido, pongo energía a mis versos Y esto, es para esquizofrénicos, para lo que la música encuentra su analgésico Y con respeto, para quien no se engaña, para eso que la vibra, la aporta a donde vaya Y energía es una, siéntela, es pura, no es una locura meditar bajo la luna La tierra fue tu cuna, y vivir tu gran fortuna, somos medicina, que todo mal cura Para de ofender, para de joder, para que volver al dolor de ayer, no existe el ayer ¿Y para qué? Si tú tienes el único control, ¿y para qué? Hoy lo vas a hacer mucho mejor Enfocado, la mala vibra a un lado, seguridad aumentado, al liberar el jump a un lado Mi ser iluminado, la buena está a mi lado, Dios me ha acompañado en el presente y el pasado Me importa un poco ser un santo, a mucho parezco un espanto Hay tanto culto falso y lo latigo con mi canto Sabes que mucho no es tanto, pon el final a tu llanto Vive la vida, solo es una y te lo estoy cantando Estoy escribiendo mi historia, surgiendo de la escoria Sintiendo la euforia, de agradecer por la victoria Y en la trayectoria, sucesos pa' la memoria Y el que quiere pide fuego, y es una verdad notoria Y el que quiere pide fuego Meditando solo, bajo psicotrópicos La música conduce a un trance psicodélico Fluyo en el universo, vivo agradecido Pongo energía a mi verso Y esto, es pa' esquizofrénicos Para lo que la música encuentra su analquésico Y respeto, para quien no se engaña Para eso que la vibra, la puerta en donde vaya Y esto, es pa' esquizofrénicos Y esto, es pa' sequizofrénicos Gracias